¡Suscríbete! Nació en Estados Unidos, donde se creó una gran expectación por su aparente violencia y su trabajo en equipo. Luego tuvo un declive en los 70 y en el 2000 resurgió. Además de ser un deporte de contacto, velocidad y estrategia, también el roller derby comprende mujeres de todos los orígenes, personalidades y así es una roller girl. Y es que así es una roller girl. Una chica fuerte, rudar, una chica dispuesta a darlo todo en la pista y a vencer, por supuesto. Ah, y deberá estar bien equipada siempre. Antes de un partido, los árbitros verificarán que vamos correctamente equipadas con el casco, bucal, coderas, muñequeras, unas buenas rodilleras y unos patines de quad. La equipación es muy importante, utilizarla en los entrenamientos porque las caídas son algo muy habitual. Por eso las practicamos muchísimo porque en solo dos segundos tenemos que levantarnos. Esto lo ponen las reglas. Vale, bueno. En todos los equipos hay tres tipos de jugadoras. Patinando juntas en pack, destaca la pivot, ¿vale? Que llevará una línea en el casco. Ella determinará, marcará, perdón, la estrategia del juego. Junto con ella patinarán el resto de bloqueadoras, tres bloqueadoras más. Intentarán mantener siempre el pack unido y, bueno, determinarán en la pista donde se encuentra la posición de juego. Ellas no llevarán ningún tipo de funda en el casco, pero quien sí que lo lleva es la Yammer. Llevará una estrella a cada lado para diferenciarla, ya que ella será la que marca los puntos. Tiene que ser muy rápida esta chica. Como ya les dije, se juega una pista ovalada, manteniendo siempre en sentido contrario las agujas de reloj. Habrá una primera línea de salida para las bloqueadoras y nueve metros detrás, otra línea de salida donde saldrán las Yammer. Por supuesto, nuestra finalidad es conseguir más puntos que el equipo rival. Y ahora les explico cómo lo hacemos. En cada partido de roller derby se dividen en dos periodos de 30 segundos. Luego, a su vez, se divide en mini partiditos de dos minutos con 30 segundos de descanso para que se vuelvan a posicionar los dos equipos. Bueno, un silbatazo dará al comienzo del partido y saldrán las bloqueadoras junto con las pivots. En cuanto la última bloqueadora pase la primera línea, el árbitro dará dos silbatazos para que salga la Yammer. Estas tendrán que llegar lo antes posible al par y rebasarlo antes que su contraria. Y luego tendrán que dar toda una vuelta para volver a marcar puntos y entonces cuando marcarán los puntos vale por cada chica que rebasen. Pero tampoco, la Yammer tampoco lo tendrá tan fácil porque las bloqueadoras intentarán impedir el paso de la Yammer contraria con empujando, posicionándose de lado, puede empujar con los hombros o las caderas. Lo que está totalmente prohibido es dar codazos, puñetazos, agarrarse, hacer zancadillas y utilizar las manos. Para eso también habrá hasta siete árbitros que nos harán respetar todas las normas. Bueno, dependiendo también del tipo de falta, puede haber faltas menores o faltas mayores. Si es una falta mayor o a la cuarta falta menor, nos mandarán a la zona de castigo o penalti box donde ahí estaremos durante un minuto para luego reincorporarnos a la zona de castigo a este jam. O al siguiente, porque puede haber finalizado porque pasaron los dos minutos o porque la Yammer que primero pasó utilizó como estrategia acabar antes el partido. Esa será la Yammer líder y lo hará tocándose varias veces las caderas. Pero todo esto no nos lo hemos inventado nosotras. Esto está registrado ahí, que es Estados Unidos, donde hay muchísimos equipos y compiten en ligas y tal. En España también hay bastantes equipos y nosotras estamos intentando dar a conocer este deporte para que salga adelante. Y si quieren saber algo más de nosotras o del deporte, pueden visitarnos en valenciarollerdervio.com, en Facebook o en Twitter. Muchas gracias. 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 Gracias.